Cuatro minutos, suficiente tiempo para esperar el libro de Ezequiel vamos a abrir en nuestras Biblias Ezequiel capítulo 3 Ezequiel capítulo 3 quiero que lea conmigo ya cuando encuentre el capítulo me dice amén El verso 18 vamos a estar compartiendo versículo 18 de este libro Dice la palabra del Señor de la manera siguiente ¿Ya lo tiene? Leámoslo entonces Cuando yo dijere al impío De cierto morirás Y tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío sea percibido de su mal camino A fin de que viva El impío morirá por su maldad Pero su sangre demandaré de tu mano Versículo 19 Pero si tú amonestares al impío Y él no se convirtiere de su impiedad Y de su mal camino Él morirá por su maldad Pero tú habrás librado Tu alma Tome su asiento si es tan amable hermano Por favor Los diáconos siéntense Si es posible No estén en esa postura ahí en el portón Volteen las sillas hermano Porque algunos Se les va a agarrar calambre en la cabeza Estar viendo para acá Volteen las sillas Ya quiten esa costumbre Entonces volteen las sillas Y si algún loco sale corriendo Pues deténganlo Entonces no se preocupen No se preocupen Volteen las sillas para que ustedes Se edifiquen con la palabra también El tema que vamos a desarrollar Voy a tratar de ser bastante breve Porque necesitamos ministrar Para que usted lo sepa Hoy este día iniciamos La semana de impacto Si usted estaba dormido Y no viene a la iglesia Y ni oye ni la radio Pues no es mi problema Pero este mismísimo día Iniciamos La semana de impacto De siete O sea de domingo a domingo Y su servidor es el que va a estar ministrando No piense que va a venir otro Para que usted emotivamente diga Vamos hoy va a haber otro predicador No queremos que la gente actúe con emoción Ya que eso vaya desapareciendo Si viene un cantante se llena el culto El día que no venga se va la gente Entonces vamos a anunciar nombres Pero no predicadores El mejor invitado que tenemos a partir de hoy Que abrimos el telón Se llama Espíritu Santo Quiero que levante su mano y diga Bienvenido Espíritu Santo Ok, prepare su corazón entonces El tema de esta tarde Es el siguiente Hablando con franqueza La verdad de Dios Repito Hablando con franqueza La verdad de Dios Iniciando entonces En forma de introducción La exposición de esta tarde Si yo le he referido un tema Entonces quiero adecuarlo Con lo que es la introducción Si estamos diciendo Que debemos de hablar con franqueza La verdad de Dios Cierren el portón hermano Entonces Esto enlaza Los dos Con lo que se menciona En los evangelios En los cuatro evangelios sinópticos Cuando usted escudriña Los evangelios Se va a dar cuenta Que hubo alguien Que siempre habló la verdad Y si hubo ese tipo de personaje Quien habló la verdad El nunca dejó de hacerlo A pesar de las amenazas Algunos podrían argumentar Y decir Lo que sucede es que el pastor No comenta la verdad Porque del cual va a hablar Bueno Era el hijo de Dios Pero aunque era el hijo de Dios Él se hizo carne Es decir Se hizo un humano Asimiló una naturaleza Igual que la nuestra Cuando él apareció Desde el inicio Comenzó En su ministerio A decir siempre La verdad Y cuando eran niños Y retrocediéramos Al tiempo de él Siempre hablaba la verdad O sea Desde su encarnación Nunca él Habló ninguna mentira Porque no se le puede achacar Pecado a Jesucristo Por eso es que en cierto momento Él dijo estas expresiones Y la verdad Os hará libres Y lo dijo Hablándolo El texto Ya completito Si menciona esa expresión Y la verdad Os hará libres También mencionó Otro texto Que dice Si el hijo Os libertare Hablándose respecto A lo que él haría Seréis Verdaderamente Libres Ahora cuando Los judíos Oían esta verdad Ellos decían Si nosotros No somos esclavos Para que tú Nos estés diciendo Que necesitamos Ser libres Porque ellos Entendían literalmente Que los únicos Que merecían ser libres Eran los esclavos Pero no entendían Que la expresión Que Cristo estaba diciendo Se refería A una libertad Interior Del alma Porque los hombres Pueden ser libres No tener cadenas No estar presos En una cárcel No estar metidos En un cubículo Y pueden decir No estoy preso Hermano Ni en el penal De Panteos Ni mucho menos En el penal occidental Ni el de Mariona Alguien pudiera estar En lo externo No en el interno De una prisión Pero a pesar De andar libre Físicamente Sigue siendo un esclavo Porque hay cadenas Espirituales Que atan La vida De esa persona Y lo único Que puede Reventar Esas cadenas Es la verdad Y no hay otra cosa Entonces Me gusta esto Porque Cristo Siempre dijo La verdad Y no crea Era un mundo Plagado De antagonismo Es decir Cuando yo le digo Antagonismo Le estoy refiriendo Un mundo Plagado De oposición O sea Se oponían A la verdad Porque si Así hay Siempre un antagonismo Verdad y mentira Verdad y mentira Y este mundo Siempre presentará Oposición A la verdad Lo amenazaban O sea No es extraño Que alguien Que hable la verdad Lo amenace Entonces Pero Cristo Siempre siguió Predicando la verdad Y antes Que él Inclusive Salió un personaje Que era algo raro También decía La verdad Tenía la autoridad De un profeta Porque Juan Fue el último De los profetas Y él hablaba La verdad Confrontada A los legisladores Que andaban mal En esa época Con la verdad Enfrentada A las mentiras Con la verdad O sea No hay otra cosa Que pueda Cambiar un mundo Plagado de mentira Más que solamente Con la verdad Ahora Si Mencionamos Esto Entonces Que no sería De los antepasados De los que Estuvieron Antes Que Cristo Que no serían Aquellos hombres Los cuales Fueron apartados Para ser los profetas De Dios Y llevar el mensaje Hablarían estos Ya Iniciando el desarrollo Hablarían estos La verdad En un mundo Plagado de mentira Pues una de las Sugerencias Que Dios Siempre hacía Aquellos los cuales Él apartaba Era que fueran Francos O sea Que fueran Personas Transparentes Porque para eso Ellos eran Apartados ¿De qué sirve Que una persona Sea volumbre En su carácter Y no tenga Transparencia Y Dios La parte Y de repente Cuando es confrontado Y Le toque Que Quizás Combatir la mentira Y de repente Alguien le saque Un billete De 100 dólares Por ahí Y todo Eh mire mire Protéganme No vaya a decir Nada Esa persona Entonces No es un verdadero Un verdadero Hombre Llamado por Dios Porque la verdad Nunca Se compromete La verdad Nunca Se vende La verdad Siempre Se mantiene Patente Y por eso Me extraña Cuando Dios Llamaba Siempre sugería Tienes que decir La verdad Pero Pero Si tal Si me matan Di la verdad Pero que tal Si me ofrecen Dinero Di la verdad Pero si es una buena noticia La que tu me estas Mandando Que yo me Di la verdad Yo te mando Por eso es que Acá el texto No cierre su Biblia Por favor Ni este distraído Viendo a otro Es bastante claro Y es Dios Hablando Al profeta Ezequiel Revisa la Biblia Que es lo que dice El primer versículo Que leíamos Vean lo que le dice Dios Cuando yo digere Al impío Vamos a ir por partes O sea Dios aparta Al profeta Ezequiel Para que predique La palabra Para que señale El pecado Para restaurar Ciudades enteras Y personas humanas Entonces Viene Dios El profeta Sabía Que ese era su trabajo Y le dice En el texto Que leíamos Cuando yo te dijera Dijera el impío De cierto morirás Primero necesitamos Saber Que es el impío Un impío La palabra impío Se deriva De la raíz De la expresión Impiedad Las personas Que cometen Impiedades Son aquellas Personas Que no tienen A Dios Sería Incongruente Decir Que un cristiano Comete impiedades Y si usted dice Pero yo por ahí He visto una señora Y un viejito Por allá Y otro cristiano Que dice que es evangélico Y comete impiedades Desde que usted ve Que esa persona Está haciendo algo Que no concorda O no concuerda Si es la expresión correcta Con su Profesión de fe Esa persona No es cristiana Es cristina Entonces Sea analítico Hombre Porque esto duele Cuando nos involucran Con un montón De pícaros Hermano Que han salido hoy Y a mi me duele Mucho Así como alguien Que me dijo hace poquito Todos los pastores Son iguales Deténgase papá Si usted viene Con resentimiento De otro lado Viene con amargura No, no está Comparando Y por eso es que No vale hacer La comparativa Y unos dicen Yo pues soy mejor Que el otro Yo soy aquí O sea No hay que compararnos Con nadie Porque Dios Nos ha diseñado Diferentes Pero en eso De involucrar A todas las personas Por algo O alguna impiedad Que una persona Ha cometido Es erróneo Entonces Sería Como le digo Incongruente Que un cristiano Cometiera impiedades Hay gente Que las hace Pero no le creo Que sea cristiano Porque el que Más se desarrolla En impiedad Son los Que no tienen a Cristo Son los impíos Pero que es impiedad Pastor Que es Bueno Una impiedad Es un pecado Son cosas Que no concuerdan Con lo que es La naturaleza de Dios Es decir Con su santidad Es decir Un pecado Cualquier tipo De pecado Mentiras Robos Asesinatos Cosas que no concuerdan Con la naturaleza De Dios Con lo de Dios Mismo Esa es una impiedad Entonces Si ya usted sabe Y maneja El concepto O la definición De piedad Entonces Claramente Le dice Ezequiel Cuando yo Dijera el impío De cierto morirás Y tú Como responsable De lo que tienes que hacer No lo cumplas Y viene Le dice la otra frase Y tú No lo manestares Ni lo adores Para que el impío Se ha Apercibido De su nuevo camino A fin de que viva Entonces Le está diciendo Al profeta Si yo Declaro que esta persona Es impía Y merece Que tú le hables La verdad O sea Porque necesita Ser reprendido Porque no está Haciendo las cosas Correctas ¿Qué tengo que hacer Pues entonces Dios Ahora Lo que tienes que hacer Con el impío Con la persona Que anda en pecado Es que tú Tienes que reprenderle Es decir La función tuya Es reprenderle Es decirle Lo que estás haciendo Está mal hombre El que tenga oídos Para oír que escuche La labor De todo predicador No importa Van a estar viendo El video En el internet Van a oír el mensaje En la radio Lo van a volver a repetir Una va a quedar grabada En el internet Donde quiera que se escuche En El Salvador En Honduras Nicaragua Guatemala Costa Rica Panamá Haití Jamaica Estados Unidos En cualquier parte de Europa El mensaje De la evangelia Es el mismo Levanta su línea Este mismo libro Está Regado por todo el mundo Y no cambia Es el mismo mensaje Ahora Si es la misma palabra El mismo mensaje Entonces Aquí en El Salvador Hay un empillo Que se porta mal Personas que cometen Empiedades Pecado Y si viene el ministro Que ha sido colocado Como profeta Como atalaya Porque esa es la función De la sequela Acá del profeta Si yo declaro Que este es empillo Y tú no le dices nada No le reprendes Vienen repercusiones Para tu vida Pero eso ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué estoy yo Analizando esto ahorita? Porque hoy Estamos viviendo Épocas difíciles En donde los hombres Tienen Asumir Su propia responsabilidad Estoy hablando De liderazgo De hoy en día De liderazgo Que hay en el presente Un liderazgo Un liderazgo Que se vende Un liderazgo Que se vende A mejor postor Parece ser Que no hay Llenura Del Espíritu Santo Sino que hay Llenura De conceptos De conceptos De la letra Que se lo meten En la mente Así tienes que predicar Así tienes que Trazar el mensaje O tienes que utilizar Mucha ética Ética Bíblica Que sacan Un montón De gente Graduada Pero que se extienen De confrontar El pecado Por aquí Alguien vino Hace poquito Y me comentaba Esto Me gusta Las expresiones Del hermano Que Que vino Desde San Salvador Desde allá vino A congregarse Que sinvergüenzas Aquellos que viven Cerquita y ni se congregan No hombre Desde San Salvador Están viniendo A congregarse Hasta aquí Hoy vinieron Desde Ciudad Arce En la mañana A congregarse Porque hay hambre Hay apetito De la palabra Hay sed Del Espíritu Santo Muchos de ustedes Ya perdieron El hambre Y la sed Se les echa de ver Pero para eso Dios me ha puesto Para defenderlos Para decirle la verdad Que no sean Narayanes Me esperaba Este mensaje Bienvenido sea Desde otros lugares El hermano viene Se convierte acá Venía como amigo Y cuando viene Después que se convierte Me dijo estas expresiones Hermano Antes de yo venir para acá Encontré un pastor Me dijo Mira me dice ¿Para dónde vas? Le dijo Ah voy para Chalchuapa A una iglesia ¿Y por qué no te congregas Aquí conmigo? Le dijo ¿Sabes? Le dijo Aquí predicamos bonito Le dijo Bueno Y eso cualquiera Lo puede Predicamos bonito Chévere pues Y viene esta persona Que vino acá Que vio a ese hermano Le dijo Es que a mí No me gusta Que me prediquen bonito ¿Y qué le dijo? Es que a mí me gusta Que me prediquen La verdad Le dijo Y por eso Es que yo voy a Chalchuapa Porque allá Se le confronta A uno con la verdad ¿Cuántos Salaban al Rey De Reyes? Y la gloria No se había convertido Y los familiares Aquí están Lo estaban trayendo Y desde que comenzamos Él comenzó a oír Los estudios de Apocalipsis Los viernes La palabra No lo dejó tranquilo Y no le estoy hablando De una persona Es un funcionario Él Trabaja con el gobierno Es la mano derecha De uno de los diputados No es el que esté Siendo realce Pero desde allá Alguien Con una posición De tal tipo Otro fuera No hombre Ese tipo Un gran toscón ¿Para qué voy a ir Malcriado ese negrito? Pero cuando usted Sabe la posición Donde Dios lo ha colocado Usted no tiene que vender La palabra con nadie Su compromiso No es con el hombre Su compromiso No es con una familia Dos familias Su compromiso Es con Dios Entonces cuando Dios Dice Este es impío Éblale Y apréndele Dile que está mal Pues para eso Amigo Usted ha venido En esta tarde aquí Lo que usted está haciendo Sin Cristo Está mal Lo que usted hace En el mundo Es pecado Es pecado Es pecado Es pecado Para eso me trajeron Entonces Para señalarme Lo que está mal Sí Porque esa es la verdad Esa es la pura verdad El hombre está muerto En delitos y pecados Pero también Hay otra verdad Que se está muerto Está en caos Hay uno El cual lo trajo Para restaurarlo Su nombre Es Cristo Jesús El Hijo de Dios ¿Cuántos amaban al Rey? ¿Cuántos creen Que Cristo les paga? Alávenle 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 El liderazgo Ya no es el mismo De antes Hoy no Hay quienes Se venden Por una libra de frijoles Yo fui a un lugar Donde ese día Me invitaron Y lo tremendo Que el pastor Ese mismo día Se iba La cosa fue Le digo ¿Por qué se va? Porque el malo Me dijo Un hermanito Cayó con otra mujer Me dijo A ver ¿Y qué pasó? Como él era el que traía Todos los costales Llenos de frijoles Y de arroz Desde que yo le dije La verdad Me dijo A Dios ayuda Y vengo y yo Lo conforté Le dije Hermano Oremos juntos Y nos arrodillamos Los dos Y le meto Esta palabra Y le digo Señor Ábrele los ojos Y le recuerdo Dos porciones De la Biblia No he visto justo Desamparado Le puse la mano En la cabeza No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan Y el otro texto Que le dice Le dije en el oído Sino a él Le dije No solamente Del pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que emana De la boca del Señor Cuando oramos Nos pusimos de pie Me abrazó Y me dijo Pastor Ya no me voy Me dijo ¿Por qué? Le dije Porque yo no dependo De ese viejo Ni de los frijoles De él Me dijo Y de aquí en adelante Me voy a amarrar Bien el pantalón Me dijo Porque estos Tienen que saber Me dijo Que aquí está La crema y la nata Del que Dios Ha puesto aquí En este cantón Me dijo Que lindo Es cuando Dios Lo pone a uno Para hablar la verdad Porque no es La tortilla No es el frijol No es el arroz Lo que va a comprar A un verdadero ministro O el que ha puesto A un verdadero ministro El ministro Que Dios Ha colocado Es como una talaya Hay que hablar la verdad Hay que decirle Este mundo está hundido Hay que decirle Necesitas a Cristo Pero si yo no digo La verdad ¿Qué pasa? Lea lo otro Que dice ahí En el verso 19 Lea lo Ya lo tiene Y si tú No lo amenestares Ni le hablas Como diciendo la verdad Para que el impío Sea percibido De su mal camino A fin de que viva Entonces viene La repercusión Si no lo hace Si no le dice la verdad El impío Morirá por su maldad Pero su sangre Demandaré de tu mano Oh ministros Pastores Colegas Conciertos Es una grande Responsabilidad La que vamos a tener Cuando estemos De cara con Dios Esto no es Cualquier cosa Para aquellos Que estén pensando El chivo Ser pastor Usted que bendecido Y ponen Su pequeño Tallerecito Ahí uno Saca un montón De carros viejos Y en motos Vamos a abrir Aquí una obra Vamos a ver Y dividen hermano Parten El cuerpo de Cristo Se van por cualquier cosa Por tratar de abrir Y competir Y competir la obra No es competencia Y se sienten Ya que la ponen Todas Y se van Y se llega Un montón De gente Arrastrándola A la desgracia Y no hay Ningún alimento Espiritual Hijos Pastores Que me vayan Se la van A ver De cara Con Dios Un día Porque eso No es estar Hermano Como negociando Con papas Y tomates O whisky Estamos trabajando Con almas eternas Y por eso Es que Dios Va a pedir cuentas Dios va a juzgar A cada ministro Dios va a juzgar A cada pastor Por lo que está haciendo Porque son los atalayas Y directamente Dios le dice Al profeta Si tú no le percibes Y el impío Muere por su pecado Por su maldad Entonces Ezequiel Mira lo que te voy a decir Yo demandaré De tu mano La sangre de ellos Yo me la voy a ver Contigo Por eso es que Cuando uno lee esto Óigame bien Sientense hombre Cuando uno No entiende La porción bíblica Uno cree que ser Pastor es cualquier cosa No hombre Dicen mire No es cualquier cosa Dicen algunos Algunos que entienden Claro Pero otros dicen Si yo no Cualquiera pueda Hablar la palabra Usted mire Los periódicos Salen 50 licenciados Graduados 500 ingenieros 300 enfermeras 400 hombres Que fueron al extranjero Y se quedaron empobrados Pero cuando el periódico La prensa El más chambroso El de hoy Saca pastores Que son graduados El verdadero pastor No se gradúa En una universidad El verdadero pastor Se gradúa En la universidad Del desierto Con Dios Allí donde salgo Secreto Donde hay crisis Donde hay problemas Es donde Dios Llama Al hombre de Dios Y dice Yo te pongo acá Para que predique la verdad El raro El raro del hombre Que salen En puf De hablar De verdad Con Dios Y la gloria A Dios ¿Puedes? Veanlo Recorten Los periódicos No se dice ahí Se gradúan 15 pastores 20 300 300 Diciéndolo así No es que esté jugando Hoy están en extinción Hermano Los verdaderos ministros De Dios Si, si Se están acabando Usted Hoy casi no hay evangelistas ¿Por qué? Porque hay un montón De gente tacaña Que los invita Y un dólar Les dan para el pasaje La gente no entiende Hombres que no valoran Lo de Dios Hombres que no valoran A los verdaderos Siervos de Dios Esto no es de cualquiera Que es del grito Y eso No se cruzan Usted conoce Un montón de bayuncos Y payasos Esos no son pastores Esos no son marionetas Payasos de circo Circense Que tienen un título Un carnet De teología Pero nada sabe El verdadero hombre de Dios Es aquel que recibe De arriba La autoridad de Dios Por eso es que Cristo Dijo las siguientes palabras Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Por eso es que en este lugar Hay poder de Dios Acá Hay poder de Dios Usted Necesita ser confrontado Con ese poder Dice Áblale 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 Dile a la mujer Que está con dos maridos Que deje los dos maridos Y se case con uno Que si hay alguien aquí Que tiene colección de maridos Hija Cásese hombre Si está en fabricación Cásese Si está en adulterio Deje el adulterio Si usted está en malos pasos Deje los malos pasos ¿Y qué me da de comer? Pues a mí El mismo que me dé de hartar A mí también El mismo que me dé de hartar A este montón de gente Más de mil personas Díganme ustedes ¿Cuándo han aguantado hambre? Si hay más de alguien aquí Aunque sea una sopa Chipilín Se ha tragado ¿Por qué? Porque joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Ni su simiente Que me endiga el pan ¿Cuánto les provee El señor acá? Cualquiera puede argumentar Mire cómo está el país Y es cierto Aquí hay que rico Pero hay que más rico Hay una gran injusticia social Cáenme bien Ustedes se la van a ver De palitos ricos Pagándole una miseria A la gente Sangrones Dráculas Hay que hablar la verdad Pero pastor Ya se está metiendo en lío ¿Qué importa? Hay algo que me espera Grande allá arriba Una corolota grande Yo no tengo temor de nada Hermano Pero aunque usted Esté recibiendo Un salario chueco Que simplemente Le sirve a la semana Nada más Y quizás Estén abusando Y usted dice Es que pastor Mire cómo está Si yo no hago eso ¿Qué hago? Pastor Me matan Es mejor amarlo De arriba Que amar este cuerpo Inútil Este cuerpo Va para la tierra Mientras más lo enguerde Más se lo van a hartar Los gusanos Pero qué lindo Es que nosotros Hagamos tesoros En los cielos Qué lindo Es que usted se proyecta Lo mayor de arriba ¿Por qué? Porque no teme Que mata el cuerpo Porque hay uno Que puede destruir El alma y el cuerpo Y enviar al infierno Y dice Dios Se no teme ¿Y de qué voy a comer Pastor? Pastor Hay un Dios Que está vivo Mi Cristo No está clavado Mi Cristo No es Un indigente Que anda en la calle Durmiendo en cartones Mi Cristo Está en pie ¿Cuántos creen Que Cristo Está en pie? ¿Cuántos creen Que Cristo Está en pie? Y usted no va Aguantando hambre Más de alguien Va a enviar el Señor Con que le envió Cuervos a Elías Y produjo Homa del arroyo De querid ¿Qué es lo que No va a hacer con usted? Entonces Si usted está mal Yo no percibo Que se arrepienta De sus pecados Si usted cree Que mentira Es un chiste Porque hay tanta gente Mentirosa Hay tanta gente Que esconde Jorricación En las iglesias Hay tanta gente Que vive con Doble cara Son hipócritas Arrepientas Hipócritas Puedan El evangelio De la verdad Puedan Saludos Humídense Arrepientanse Ángelos Con ese No es el dinero Que los que pueden Amar más a Dios Si lo pierden Todos Amar más a Dios Hoy es tu día Si quieres ser bendecido Ya estoy bendecido Pues ir robando Cómo no Es hora De que vivas Una vida Transparente Delante de Dios Mujeres coquetas Que dicen ser cristianas Son chateando En el celular Andan Arrepientanse Pruíbanse a Dios También viejos coquetos Con doble vida Pruíbanse a Dios Cristo está en las puertas El santo El santo de santos Viene Con silencio Sin montes En la duda Cipotillas Que vienen a buscar marido Apenas tienes tres meses Y andas de novio No te ha amanecido Hija Aquí no se viene a buscar Marido ni novio Aquí se viene a buscar Al novio de novios ¿Cuántos Alaban al Señor? Cipotes Ustedes necesitan Tomar Con toda responsabilidad El Evangelio Vienen con Biblia Y andan de coquetos Todavía Todavía sigue Con la loca Camelia Y vienes a la iglesia Hermano Todavía no le he dejado A la vieja Pues déjala Claro Yo te estoy diciendo Que abandones a tu mujer Pero déjalo Que te hace cargar Y no caminar Para adelante Todavía siguen Chiviando algunos Todavía meten marihuana Que de gracia De hombres No has entendido El Evangelio Todavía cargas arma No te estoy enseñando Que esta es la mejor arma Que tiene Cristiana Si eres miedo Si tienes miedo Es porque el amor de Dios No está en tu corazón En la noche Duérmete debajo de la cama Mujer Y pones Un pedazo Un montón de almohadas Por si disparan Por la ventana Si te disparan Estás bien con el Señor Vas directo A la presencia Del Rey de Reyes Pero es hora De tomar en cuenta El mensaje de Dios El montón de gente floja Yo prefiero Que se quede la mitad Aquí en la iglesia Y que se definan Los demás Porque hay gente Que estipula Sus propios parámetros Si esto es entremigo Si sigo adelante No Tú vas a hacer Lo que no O sea Lo que tú piensas Que te da la gana Tú vas a hacer Lo que dice la palabra Que hay gente Que quiere que uno camine Conforme a su capricho Señor Dios Que se haga No Aquí vamos a hacer Lo que aquí se hace Lo que aquí se dice Toca el que tiene la par Y dígale Te llegó tu día papá Tóquela Gente Que preste y no paga Sinvergüenzas Usted no entra Al Reino de los Cielos Gente Que todavía Tiene odio Contra su prójimo No se hablan Solo hartándose Solo peleando Viven viejos Chambrosos Chambrosas Solo peleándose ¿Qué les pasa? Contaminando Y por eso es que la gente No quiere venir A la iglesia Ahí no hay ¿Por qué? Dice uno Porque ahí hay un montón De la gente Chambrosa Compónganse Arrepéntanse Vuelvese a Dios Es hora de poder Volverse a Dios Es hora de restauración Es hora de Anivamiento En este lugar Yo lo declaro Por el poder Del Espíritu Santo Es hora de Volverse a Dios Y dice el verso 18 Si ese quien Entiende su papel Como yo lo he entendido Que no importa Si usted no se acerca Cuando yo pida dólares No importa Si usted Ay Hoy se me dio el mal Vuelve a mí No importa A mí Dios me bendice A mí Dios me bendice Yo no tengo nada De que quejarme Contra Dios Él me lo ha dicho a mí En las olas Cuando estoy Mientras te mantengas En mi verdad Mientras te mantengas Así como te tengo No te faltará nada Y el que me lo ha dicho Es bien Porque El que el poder Te lo cumple Hermano Es el que se para bien Y dice el verso 19 Pero si tú Actúas Amorizando Al impío Y él no se convirtiere De su impiedad Y de su mal camino Entonces Aquí ya hay Una responsabilidad Al impío Porque viene Ese que le dice Mira tú andas mal Hombre Porque hay gente Que entre nosotros Sabemos que anda mal Hay tipos que aquí Algunos son líderes Y andan con otra mujer En la calle ¿Qué le pasa a usted Hombre? Mira más bonita A la otra Porque no cuida A su vieja Hombre Comprele zapatos bonitos Peinenla Hombre Quítenle los pejos Que tiene la vieja Allá miran A la más hipota Que va viniendo Aquí a la iglesia La burla Es más hermana Ellos se ofrecen Metidos Párense bien Hombre Pero párense Me la da bien Y vaya Y digan No gracias No te voy a dejar Yo tengo a mi esposa Pero ya andan ofreciendo Hasta el carro Ofrecen ustedes Para ir a dejar Todas las hermanas jóvenes Y con la última Se queda Se va a bajar Hermana No es que Quiero hablar con usted En secretito Eso no es así Uno tiene que ser prudente Tiene que aplicar Sabiduría Usted no tiene nada ¿Por qué quedarse A las 10 de la noche En esa casa? A mí no me ha dicho nadie Es Dios el que me ha hablado Este mensaje Vas a llevar a la iglesia Y vas a comenzar Con la semana de impacto Impactalos Y el que se quede Se queda Y el que se va Que se vaya Esta es la semana de impacto Esta es la semana de impacto Para usted Para usted Porque la iglesia Necesita despertar De su suelo ¿Usted quién tiene que despertar? ¿Qué diablo se queda Usted en la reunión ahí? Es que platicando Hasta las 11 Váyase a la casa A dormir cipote Vaya a orar No pierda su tiempo Usted señorita Si dice ser una Doncella decente Usted qué tiene que estar Haciendo en la calle Con el cipote En oscuro Ay es que me agarra Vele los dientes Pelados El que es hijo de Dios Se cuida El que es hijo de Dios Se cuida El que es hijo de Dios Se cuida Como usted Como usted le abre la puerta Como usted le abre la puerta al diablo A todas horas recibe visita Sabiendo que el hombre Tiene marido Y coqueteando con él Perdón No es homosexual Bueno si es homosexual Bien le cae bien Sabiendo que el hombre Tiene mujer Sería la palabra Ustedes se equivocaron Hombre Que me están viendo Andan No es que Está a punto De dejarla Y algo otro Defínanse hoy papá Andan con mujeres Sin pillas Amas a Dios O qué Mejor abandona la Biblia Ya no la cargues Y conviértete Es que estoy preparando Terreno Ya te están preparando Terreno En el cementerio Y chalchua para aquí Porque la muerte Le espera a alguien Que juega con Dios Muchachitas Todavía vienen aquí A la iglesia Y con el novio Impillo Defínete Si ya no regresas No hay problema Hija Pero hoy tienes que Convertirte de verdad aquí Entonces Si amonestas Al impillo Si la amonestas Pero el impillo No se convierte De su impiedad Y de su mal camino Dice Él morirá Por su maldad Pero tú Habrás Librado Tu alma Esto no es fácil Hermano Muchas veces Uno Fíjense que cuando yo Comencé aquí la iglesia Hermana Corina Se recordará Yo soy la familia López Que estuvieron conmigo Desde el principio Y algo otro más Éramos unos poquitos Ya va a salir La verdadera historia En internet Ya va a salir Voy a tratar cuatro horas En establecer a verdadera Amén Hubo alguien Que se vendió Porque otro Le compró Un montón Equipo de sonido Una batería Pues yo por el amor Que le sentí Y por no perder Porque éramos como Unos 35 más o menos Ahí andábamos Al menos Nos reuníamos Unos 15 El día lunes El martes Llegaban unos 35 Llegaban unos 35 A 40 Pues se me fueron Una familia entera Y yo lo visité Y le digo yo ¿Por qué se fue Barón? Yo lo amo mucho A usted Usted es uno De los líderes De la iglesia Mire hermano Me dijo Yo me fui De la iglesia Porque usted nunca Me compró Una batería De tocarme De estas ¿Y cómo iba a comprar Batería yo Si la ofrenda De la semana Eran 25 pesos? Eso recogíamos 100 al mes Más el fondo Que me dejó Un hermano Porque cuando yo vine Me dejaron un fondo De un billete De a 100 Pero falso El hermano Ulises Se recordará Que esto es cierto Va a salir en la historia Ese era el fondo Que había aquí Y el otro fondo De gente De que trabajaba Que ni se congregaba Hermano Pues le dije yo Que lástima Porque usted se vendió Por una simple batería No es que me dice Usted sabe Me dice que hay que Valorar lo material Lo recombine Y le dije Lo material pasa Pero el señor Permanece para siempre No es fácil Por eso es que Hay muchos que se atienden Es que se habló fuerte Es que si predico La verdad La gente Se no la oye El que es de Dios Se queda El que es de Dios Se queda El que es de Dios Se queda acá El que es de Dios Ama la palabra ¿Cuántos aman Esta palabra Que es verdad? Se cae El que no es de aquí Y no es de Dios Ya está preparando Las chivas La almohada Las colchas A echar pulga A otro lugar Pero el que es de Dios Sabe que es Dios Hablándolo Sabe que es Dios Entonces Si tú adviertes Al impío Le reconvienes De su pecado Y él se muere Y no hace caso Al mensaje Como estoy diciendo ahorita Que hay muchos Que le da risa Herman Hay muchos Que saben Y lo dicen No hombre ¿Cómo yo voy a perder? Pues si el hombre Tiene un carro del año ¿Cómo yo voy a dejar A ese hombre? Aquí vino una señora Lo lamento mucho No voy a dejar su nombre Se vino y me dijo Yo me quiero quedar Aquí en iglesia Bienvenida Le dije Tenía tres días Pero quiero decirle esto Yo soy casada Pero tengo otro marido Y tenía dinero Se le echaba de ver Por la forma de vestir Y por su acento Entonces Porque el que se dice Tener dinero Solo dice Hablen bien hombre Son guanaco O no son guanaco Entonces con su Y se sentó Hasta la forma de sentarse Así Y su cartera Bien leonete yo Que ahí traía una esclava De varios quilates Ganas de quitarse Le daban para la ofrenda Entonces Ahí es ahí Cruzándole Me dice Pero fíjense Quiero quedarme Me dice Pero yo quiero privilegios Pero tengo otro marido El marido me dice Tiene dinero Me dijo Y me dijo La cantidad que ganaba El señor en San Salvador Y me dijo Y el diezmo De él De mi marido Me dijo Yo siempre en las iglesias Donde he estado Siempre lo he dejado Y le dije yo Por curiosidad Y cuánto es el diezmo Que da su marido Me dijo Allá anda ahí Por los Mil quinientos dólares Mensuales Y él pensó Que yo Se lo iba a hacer Entonces le dije yo Usted ya había venido Anteriormente Si me habían hablado La palabra que cambia Me dice Y del mensaje No tanto me dijo Y le dije yo Estimada Señora Le dije No le dije hermana Estimada señora Lo primero Lo primero que usted Tiene que hacer Para que el señor Le reciba Y sea miembro De esta iglesia Es abandonar A su marido Usted tiene Que abandonar A ese hombre Pero él me da Me dice Él me ha comprado Ahorita me dice Me compró Me dice Un volvaje Me dijo Así me dijo Este año Le dije yo Que estima usted El volvaje O su alma Las dos cosas Me dijo Entonces me dijo No me voy a dar acá Lugar que me quede En iglesia Como no Le dije Siga viniendo Pero si usted Muere Y está viviendo Con ese hombre Donde cree que va a dar Al cielo Me dijo Porque yo lo cuido A él Y al otro También me dijo Mira Le dije yo Usted le ha Malinterpretado El evangelio Pero la biblia Dice que sin santidad Nadie Espera Al señor Nadie La confronté Allá en la oficina Y la última Expresión Que me dijo Usted me dijo Nunca va a progresar Me dijo Salió brava hermano Salió enojada Pues Yo me quedé con eso Pensando Dice yo Dice que nunca Voy a progresar Si yo tengo Al más rico De ricos Si la biblia dice Que lo honra A los que lo honran Si sufre a Dios Y se para bien Y le dice Pecado Ya no quiero Ya no te quiero Más tentación Si usted se para bien No le va a faltar Nada Por eso que le Reconvengo En esta tarde Diciéndole Vuelva hacia Dios Usted que necesita Reconciliarse Usted que se mira Vuelva hacia Dios Jovencito Señor Caballero Vuelva hacia Dios Y le garantizo Que si usted se vuelve Restauración Hay en esta tarde Ahora si usted dice Ah yo no creo En eso Yo no voy a ir No me dije Para mi casa Si usted se muere Dios Ya no me va a demandar Su sangre Cuando esté en el infierno Sancochándose En el Hades La antesala del infierno Porque antes de pasar Al infierno Usted tiene que estar Abajo en el centro latino En la antesala Que se llama Hades Allá va a estar gritando ¡El hermano Wilmer! Vea que son más bonitos Los gritos del infierno mío Que los de allá ¡El hermano Wilmer! Hoy es el día Ya no hay retroceso Cuando uno va para ahí Eso es duro hermano Levantando un joven Que lo acababan de asesinar Le pusimos la mano Y todavía diciéndole Hijo ¿Querés aceptar a Cristo? Y él decía hermano Con un montón de sangre En la boca Ya no podía hablar Y los ojos Blanco Y yo le dije El hermano Está aceptando a Cristo Y me apretó la mano Como diciéndome Y le dije yo Si estás aceptando a Cristo Aprétame la mano Y me la apretó Pero horrible Tener a alguien Abrazado muriéndose Porque saber que veía Y cuando cada vez Que le hacía la cabeza así Yo le dije El hermano Ganamos un alma Y murió Y lo abracé Y dije Te me adelantaste Papito Al mejor lugar Donde voy Yo te voy a seguir un día Pero aceptó a Cristo Se fue con el Señor Ahora usted no tiene sangre En la boca Ni se está muriendo Usted está en pie Está vivo Está bien físicamente Yo le reconvengo Vuelva hacia Cristo Deje el pecado Hombre Tan impregnado Que está de él No hombre Deje de fornicar Deje de cuentos ¿Qué me ha prometido Hermano Casarse conmigo Cuentecito Que le metieron Una niña En una iglesia Y ando yo a predicar El pastor Tuvo la culpa La niña El pastor Le metió Cásense con él Como aquí vive En el cantón Cásense con él Y tan bonito Que dirigía En las campañas Hermano Y viene el tipo Desde allá Un chelón Con ojos Ojos así Rosados Que la pantera rosa Era Y venía ahí Con ojos rosados Y los casa La presentación Claro Ese no es El propio casamiento Es la presentación Lo casaron A lo civil Hicieron la presentación A los cuatro días Me cuentan Que el tipo ese Es homosexual Y la niña Ya sabía Vendió Toda Su premijonitura Su primer lugar De bendición De las bendiciones De Dios La vende Por una residencia En los Estados Unidos Yo me pregunto Cómo le estará Yendo con ese Homosexual Le garantizo Como dicen Que es dueño De un burdel Que ya la vendió A prostitución Que ella Emocionada Voy para ver El ejil Yo voy Para un lugar Mejor ¿Ah? ¿Para dónde va usted? Tiene residencia En Guatemala Pastor Yo voy Para un lugar Mejor que el suyo Voy a ir Cerquita a la playa Que es el arte En los tiburones Voy para Acapulco Ahí están matando Los Zetas A los turistas Mejor váyase Para un lugar Hombre Donde no le cuesta Simplemente Arrepiéntase Conviértase A Cristo Humíllese Camine de acuerdo A la palabra de Dios Aquí no estamos poniendo carga ¿Qué pensó que le iba a decir? Ahorita mismo Le pongo este Bafle Uno de esos Y se va a pie hasta aquí ¡Pira! Sencillo Acepte a Cristo Y nueva criatura Serás Pero si usted va a lo mismo Y así como entró No quiero nada ¡Ay! Que pastor Más maleducado Yo lo siento mucho Pero debemos de hablar El evangelio Con toda franqueza ¿Por qué crees Que se lo demandó A Jonás? Vas a llevar un mensaje Le digo Le vas a decirle A los ninivitas Que en 40 días Yo los voy a matar Y viene el profeta Orgulloso Yo no voy a ir Digo Yo mejor voy a huir Porque quiero ver A los muertos Que los maten Y yo le digo Tienes que ir a Nínive Y agarra un barco Para Tarsis Allá se lo tragó Una ballena Y lo expulsó En el mar A la orilla del mar Y allá todo babiado ¡De aquí a 40 días! ¡Nínive se destruía! El mensaje serio Y franco De la palabra Se dice quien sea Dio resultado Dio resultado El mensaje de Jonás Desde el rey Desde el rey Hasta el plebeyo Que estaba en la servidumbre De su palacio Hasta los animales Los hicieron ayunar Porque todo ese montón De personas Se arrepintieron Y ahora el mensaje Que le traemos Toda la semana Va a ser de bendición Impacto La iglesia Tiene que despertar Con el estilo de vida Que muchos llevan Aunque con la mantelina Usted no entra al cielo Si usted no abandona El odio que tiene El chambre Que está impagnado Hasta los ojos Lo irradia Usted no irradia la gloria Usted irradia demonios Usted no entra al cielo Lo siento mucho Pero un día Se va a acordar De este mensaje Cuando estemos En el cielo Me va a decir Pastor Wilber Lo felicito Porque me habló Francamente Pues así Lo voy a hacer Siempre Fíjese Así lo voy a hacer Siempre Y hoy En esta hora Para Abrir Semana de impacto Él va a lanzar Su atarraya Cierren el portón Todo hermano Cierren sus ojitos Cierren sus ojos Por favor Pónganse de pie Las personas Que le van a dar Su vida a Cristo Por primera vez Tengo cuatro minutos Pónganse sobre sus pies Las personas Que han oído La palabra Y necesitan Volverse a Dios Camina el primer minuto Pónganse de pie Los que le van a rendir Por primera vez Su vida a Cristo En esta hora Ahí donde está Pida permiso Y camina Dice aquí al frente Tres minutos Quedan Hay alguien En esta tarde Que le va a rendir Su vida a Cristo Por primera vez Póngase de pie Si usted Necesita dejar El pecado Ahora es el momento Usted dice Tan rico que es el pecado Morirá en el pecado Y se condenará Le estoy diciendo esto El tiempo es corto Para usted Algunos de los que Estamos aquí Nos queda Quizás Dos meses de vida Al otro le queda Una semana Al otro le queda Horas Usted tiene que Volverse al Señor Vuelva a repetir La invitación Pónganse de pie Las personas Que le van a rendir Por primera vez Su vida a Cristo Levántense De sus asientos No importa su edad No importa Su estrato social Quien sea usted ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien? Que hoy se vuelve a Dios Dos minutos Si tan solamente Uno pasa Usted Será el bendecido Vuelvo a repetir Si hubiera alguien Póngase de pie Ahora La segunda invitación Porque voy a ser firme Y concreto En las dos invitaciones El mensaje El mensaje Ha sido dado Si usted no corresponde Y se va A la misma Usted no va A demandarme A mí Su sangre Usted me dirá En sus pecados Y yo quedo libre Porque le he hablado Francamente La verdad de Dios Los que necesitan Reconciliarse Ya deje de seguir Escondiendo Su pecado Mamita Y no importa Quien sea usted Como decía Un profesor Que yo tenía Alumnos Decía él Es mejor que pregunten Porque es mejor Ser tonto un día Que toda la vida Pues yo le voy a decir A usted esto Es mejor sentir vergüenza Una noche Que sea avergonzados En el infierno Por toda una eternidad Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Los que van a reconciliarse Pónganse de pie Los que van a reconciliarse Pónganse de pie Levántese Usted no dice Pero ¡Pastor! ¡Me deje de cuentos! Usted viene a dar la vida Usted necesita Volverse a Dios Y máximo Si se llama Ser líder Máximo Si lee la palabra Dios bendiga Al joven Que viene acá adelante Usted necesita Volverse a Dios Dios bendiga Al otro caballero Ya no siga llorando A ver la vida Hombre ¿Usted cree que Se le va a caer ¡No! ¡No! Aquí se ha equivocado Aquí en la iglesia católica Aquí es casa de Dios Aquí es puerta del cielo Usted necesita Volverse a Dios La queda ahora Mamita Minutos le quedan Que ya mañana Nadie en el bus Se murió sin el Señor Porque estaba en pecado Una montonina Mide asegura En el cielo Una libre En la mano Mide asegura En el cielo El tipo de ropa Que pierde Mide asegura En el cielo Rúpido de tus pecados ¡Vuelve a Dios! ¡Vuelve a Dios! ¡Vuelve a Dios! Si has fallado Puede volverte En esta noche Vuelve a Cristo Dios ¡Vuelve a Dios! ¡Vuelve a Dios! ¡Vuelve a Dios! Termino ya Y cuento hasta cinco Aquí es el fruto De lo que Dios Tiene que hacer Esta si es Sin más El impacto El diario Los haría Cuál era la temática Pero ahorita Lo que más impactado Está él Puede ser Que me han arrebatado Almas Pues te digo Satanás Esto es la semana Y todos los días Serán de victoria No tenemos A nada Cuentos hasta cinco Cuando voy a contar Cuando púanse de pie No te hay más Esto no se piensa Esto no se siente Hasta que sienta Pastor ¿Quién te ha dicho Lo sentí? Se trata de no decir La palabra de Dios No lo sentí ¡Púntelo a pie! Ahí hay mujeres Mujeres que andan mal Con Dios Púanse de pie Púntelo a pie Tú sabes Cómo andas Dios bendiga A la otra joven Que viene acá adelante También ¿Quién más? ¿Quién más? Se pone de pie ¿Habrá alguien más Todavía? Antes Que me liste Voy a dejar Un minuto más Todavía no No hermanos Déjolos Cuenta hasta cinco Y cuando termine Dios es el control final Dios bendiga A la otra caballera Que se ponga de pie Rápido Los que van a rendir No sonido a Cristo Pónganse de pie Si tú estás en pericación Ya décadas De apariencias Si tú estás en adentario Estás robando Estás mintiendo Tú tienes que volverte A Dios Nadie te lo había dicho Claramente Pues este hombre Del cual Dios Ha tenido misericordia Es el que Dios Ha usado Para que tú Te vuelvas A Dios Rápido Ponte de pie Uno ¿Quién se pone de pie? ¿Quién más Se pone de pie? Dos No te quedes Con el pecado Y armada Ay es que me da pena Hermano Que van a ser La gente no es mí Que eres un sinvergüenza Porque ya te dieron Lo que andas haciendo afuera Te cuida De lo que le hagas Y bueno Ven Cuídate De lo que Dios Ha visto en ti Cuídate Señor Dios Ya sabe Lo que andas haciendo A escondida Levantate Cuídate Dos ¿Quién más Se pone de pie? Estos no son Los únicos Que van a pasar acá ¿A qué hace falta usted? Usted Dos ¿Quién más se pone de pie? Dos ¿Quién más? Dice Estos no son los únicos Yo vi más personas Y más personas Acá adelante ¿Quién más? Dios Bendiga Al otro caballero Que viene atrás Tres ¿Quién más se pone de pie? Tres ¿Quién más? Cuatro Voy a terminar Voy a terminar ya ¿Quién más? ¿Quién más? No se va a quedar con el museo Hay algo que lo dice Levántate Levántate Dios tu vida Levántate Quizás no te vuelva a hacer la invitación Quizás no vuelvas a oír tu mensaje Dice esto Cuatro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cinco Yo espero que voluntariamente tú vengas Porque va a haber alguien de esta iglesia Que te lo vayan a decir hasta tu casa propiamente Y va a ser mayor la vergüenza Lo que se hace en el culto Se gritará en las corazas ¿Por qué me sensibilices tu corazón? ¿Por qué me estás jugando? Es a Dios Cinco Hay una última persona más que se pone de pie ¿Hay alguien más que se pone de pie? Hagan lo que tienen que hacer hermanos diáconos Es la última oportunidad Ahí no van a llegar al metálogo a ustedes No forzaron Aquí no se fuerza nadie Simplemente se lo dice Tienes que ser para Cristo ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie? ¿Habrá alguien más que atiende la última invitación? Que están siendo los diáconos ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Y dice yo quiero ir al altar Quiero rendirle mi vida a Cristo Bienaventurados los benditos Se han pasado aquí adelante ¿Quién más? Toda la niña se pone de pie Todo se pone de pie ¿Quién más? Dios bendiga al caballero que viene acá adelante ¿Quién más? ¿Quién más? Toda la niña se levantó de sus manos Voy a orar en este instante ¿Quién más? Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante ¿Quién más? Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante ¿Quién más? Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante ¿Quién más? Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante ¿Quién más? Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante Voy a orar en ese instante ¿Quién más? Oramos Dios bendiga a la niña que viene acá volando Yo sé que hay más gente que está haciendo tocar Te quedan dos cosas Odiarme O amarme ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Al Alvin Woods Mauricio Raúl David Francisco Zulma María Rosa Cleida Emperatriz María Fulotellanes Dios te llama Porque el pecado Vine para Dios ¿Quién más? Raúl ¿Quién más? José Chope ¿Quién más? Carlos Voy a orar Voy a orar Después No quiero que me venga a buscar acá Pasó Yo quería pasar No, no Es ahora el tiempo Ya me pasó mi tiempo ¿Quién más? ¿Quién más? Voy a orar Cuando voy orando Voy a correr acá adelante Padre Que estás en el cielo Te doy las gracias Por tu palabra Señor Dios Buen día Este jovencito Que viene acá adelante Siguen pasando personas ¿Quién más? Te doy las gracias Por estas vidas Te pido que les limpies Con tu sangre preciosa Señor Haz las nuevas criaturas Para la gloria De tu nombre Hay lágrimas En estas jovencitas Que precioso es el Señor